La tesis se llama efectos de la política fiscal en la política monetaria en el acceso a la vivienda prioritaria en Colombia. Uno entiende que la vivienda prioritaria es aquella que tiene un costo inferior a los 45 millones de pesos, está entre 0 y 70 salarios mínimos mensuales. La idea era ver precisamente cómo las intervenciones del Estado vía política de vivienda, pues entendida básicamente como la política de subsidios que da el gobierno para adquisición de vivienda, y las intervenciones también del Estado vía cambios en las tasas de interés, principalmente la tasa de intervención del Banco de la República, inciden en la accesibilidad que tiene la vivienda prioritaria para las familias. Entonces, digamos, la investigación nace precisamente de una necesidad que yo identifiqué en términos académicos, que se dio porque la mayor parte de los estudios que se hacen en términos de vivienda están enfocados a identificar si hay burbuja. Entonces salió la Secretaría de Planeación Distrital diciendo hay burbuja en los estratos altos en Bogotá, sale el Banco de la República diciendo hicimos un test de raíz unitaria para identificar si hay burbuja, pero en últimas esas cosas se han venido quedando en discusiones muy académicas que no han tenido efectos en la práctica. Nadie hoy en día puede decir si hay burbuja o no, entonces todo queda como en un escándalo que se arma en el mercado. Lo que yo quise fue hacer un entendimiento del mercado de la vivienda un poco más integral, aunque es aún limitado, digamos, yo dejé por fuera el análisis del precio del suelo porque simplemente no hay información, pero digamos es una cosa que hay que tener en cuenta. Pero quise incorporar variables de política, entonces los subsidios son un fundamental del precio de la vivienda, la política monetaria es un fundamental del precio de la vivienda que hay que tener en cuenta al momento de identificar si se está dando accesibilidad a los hogares o no. Mi tesis no es tanto una crítica a la política de vivienda y a la política monetaria, que digamos esa... La política monetaria no tiene el objetivo de darle accesibilidad a la gente a la vivienda, por ejemplo. Y pues la política de vivienda simplemente consta de unos subsidios a la demanda que se reflejan en una reducción en tasas de interés, ¿cierto? Se subsidian unos puntos a la tasa de interés y en, pues digamos, plata para poder pagar la cuota inicial o para poder pagar una parte de la vivienda. Mi tesis lo que quiere hacer es una crítica más al modelo de oferta que hay en Colombia a nivel de vivienda. Entonces, si usted es un colombiano de la pie y quiere ir a comprar una casa, pues normalmente se va a encontrar con que va a comprar sobre planos en primer momento, ¿cierto? Entonces usted llega y ve un proyecto, dicen, sí, este proyecto se va a desarrollar en los próximos dos años, va a tener estas características y usted compra. Eso es lo que se llama el modelo de preventa, ¿sí? Entonces, en el modelo de preventa lo que pasa es que los hogares aportan una parte de su ahorro y eso ayuda a financiar el proyecto de construcción, ¿cierto? Entonces, cuando el proyecto llega a punto de equilibrio, inicia la construcción. Eso, a pesar de que es un modelo supremamente seguro para el constructor y para el comprador también, ¿cierto? Porque si no se hace el proyecto, pues simplemente se devuelve la plata a todo el mundo. Es un modelo que genera unas inflexibilidades en el mercado grandísimas. ¿Por qué? Porque es que usted le está pidiendo ahorro a los hogares. En un país donde la capacidad de ahorro es supremamente limitada, ¿sí? Entonces, hay estudios de Gaviria y Tobar que dicen que hasta el séptimo desil de ingreso comienza a haber un ahorro neto positivo. Entonces, yo estoy dejando al 70% de la población por fuera del mercado. Y al 70% más pobre, que es el que compra vivienda de interés prioritario. Entonces, yo quise hacer una observación que me parece que nadie ha hecho sobre el mercado de la vivienda, sobre su operación y sobre por qué esas cosas, a pesar de ser, digamos, óptimas en términos de riesgo, terminan en ser bastante excluyentes en términos sociales. Eso por un lado. Y pues a nivel de subsidios, digamos, dada que la oferta de vivienda es inelástica, todo el mundo sabe, uno no puede construir un edificio entre hoy y mañana, ¿cierto? Que no se demora varios años. Entonces, si yo doy unos choques a la demanda, si yo comienzo a darle plata a los hogares y aumento su ingreso relativo en una población muy específica, en una población que no es global, pues yo genero cambios en los precios, ¿cierto? Estoy desplazando la demanda, manteniendo la oferta quieta. Entonces, eso tiene un efecto, un ajuste en precios.